Un ratito, queremos coordinar unas cosas para las familias. No, quiero ir a la avenida. Un poquito más allá, por favor. Señora, ¿usted cree que se le está impidiendo ver a su hijo? Señora, ¿qué es lo que le han dicho? Marisol, exactamente, ¿qué es lo que le han dicho ahí en el interior? Que esperemos, que esperemos. ¿Qué es lo que le han dicho, señora? ¿Qué esperemos? No ha llevado nada, señora. No, no, no. Solamente hemos hablado. Señora, el hecho de que se vele aquí, ¿qué significaría? Que estén un día nada más velándose. Ni un día. Directo sacarlo y llevarlo al cementerio. Para venir ante las autoridades para que entreguen los cuerpos. Para que entreguen los cuerpos a los familiares y sean velados. Así es. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Qué es lo que le han dicho?